Ha sido el concejal socialista José Hernández el encargado de hacer la denuncia pública. Se ha referido al estado de abandono que asegura sufre la pedanía de Urchillo en cuanto a infraestructuras en la carretera que da acceso a esa pedanía desde Orihuela. Y en ese sentido afirma que prácticamente la mitad de las farolas se encuentran inclinadas debido al deficiente sistema de anclaje de las mismas por lo que es necesario su reparación. Ya que algunas de ellas se mantienen por la unión de los cables eléctricos que las sostiene, lo que añade es un peligro para los vecinos y sobre todo los niños de dicha pedanía que corretean por las calles. El Edil acudió de visita a Urchillo avisado por vecinos quienes le llevaron a observar más deficiencias. Así mismo acudió también a ver las márgenes de la carretera donde se acumulan los montones de desbroce que se ha realizado y según los vecinos llevan más de 15 días sin que nadie los retire. Asimismo Hernández ha denunciado también que en el cruce de la calle Mayor con la carretera hacia Orihuela junto al paso de peatones queda únicamente el poste del semáforo que regulaba dicho paso y que actualmente no se ha repuesto. Al igual que los espejos que sirven para la salida de vehículos a la carretera, uno de ellos sigue tirado en el suelo desde hace una semana y roto desde hace al menos un año y la mayoría de los existentes están mal regulados, lo que dificulta la visión de los conductores. José Hernández ha recordado también que hay peticiones vecinales desde hace un año para que se rellenen los alcorques de los árboles del parque que se encuentra junto a la iglesia con un material de caucho que mejoraría las condiciones de salubridad del mismo. Otra de las cuestiones que requiere importancia para el PSOE es la situación del edificio donde se albergan los aljibes de Urchillo. Ya no se mantiene el grupo de voluntarios que permitían que estuviesen abiertos y que además se encargaron de toda la recepción de libros que se encuentran en la biblioteca del mismo. Al parecer, según el edil socialista, a principios de año se contrató a un conserje y solo estuvo tres meses en el edificio y se desconoce el motivo por el que ya no continúa. Por todo ello, desde el grupo socialista se ha exigido al equipo de gobierno que repare y reponga todas las deficiencias. Gracias.